Hoy he quedado con Felisa para hablar de la RSE, la responsabilidad social empresarial vinculada al mundo del viaje. Hablaremos de economía local, del trato con animales... nos contará un montón de cosas. ¿Me acompañas? ¿En qué consiste la RSE vinculada al viaje? Responsabilidad social de empresa, es decir, es la responsabilidad del compromiso que tiene Taraná como empresa hacia el mundo del viaje y su repercusión en el medio ambiente y en la sociedad, tanto local como internacional. ¿Y a mí como viajero en qué me afecta? Pues a ti te afecta en que también tienes tus compromisos como viajero, igual que Taraná tiene su compromiso a nivel producto, producción responsable, el viajero tiene el compromiso del consumo responsable. ¿Cuáles son estos compromisos de los que me hablas? Pues mira, tenemos compromiso primeramente con el medio ambiente, fundamental, porque vendemos el mundo, el mundo es nuestro producto y es nuestra criatura. Por lo tanto tenemos un compromiso hacia el medio ambiente y dentro del medio ambiente hacia la fauna. No sé si ya sabéis que Taraná apuesta por no incluir excursiones con animales en cautividad y por supuesto nos preocupan las emisiones de CO2 que están provocando el calentamiento global. Un consumo de energía responsable en todos los sitios y rincones del planeta ayudará a que estas emisiones de CO2 sean menores. Y también por supuesto nos importa la sociedad y durante el viaje estamos impactando de manera positiva o negativa allí donde vamos. Por lo tanto es fundamental adquirir ese compromiso de fomentar la economía local para que reviertan los beneficios del turismo en esas sociedades que nos acogen y nos reciben. Y por supuesto además disfrutar de sus costumbres y mantener un respeto absoluto hacia la diversidad que es lo que más nos gusta a todos los viajeros. Vamos por partes, por ejemplo, tema fauna. Me dices que no vamos a visitar animales en cautividad. ¿Paseos en elefante, por ejemplo? No, prohibido. El paseo en elefante, aunque las sociedades locales lo estén identificando como algo que sí es posible, que está cuidado el elefante, está controlado en horarios, actualmente incluso son menos los viajeros que suben a lomos de elefante, hay un factor primordial que es cómo se amansa un animal salvaje. Y es ahí donde hemos de estar informados. Los hábitos viajeros nos han provocado tomar una especie de actitud circular y no pensar en cómo se amansa ese elefante. Y ese elefante se amansa en un sistema que se denomina el quebranto del alma, privando al bebé de su familia, de su madre, atándolos, apaleándolos, etc. Pero por lo tanto ya cualquier actividad que sea con un animal, como es el elefante, que es salvaje, no está ni recomendada por parte de Tarandá ni consideramos que tenga que estar en una empresa que está defendiendo los valores y el compromiso por el medio ambiente y su fauna. Esa es la explicación entonces por la que no puedo subir en un elefante porque es un animal salvaje, pero sí puedo utilizar burros en un trekking para que me lleve el equipaje. Efectivamente, una cosa es el animal salvaje en cautividad o bien hacinados en granjas u orfanatos de dudosa gestión y otra cosa es utilizar los animales como transporte para hacer algún tipo de desplazamiento geográfico dentro de un viaje. Es totalmente distinto, al igual que cabría añadir los rituales o las festividades en las que se emplean animales por parte de la población local. Por supuesto que Tarandá no va a intervenir en prohibir que en cualquier país del mundo hagan sus costumbres, desarrollen sus hábitos y sus maneras de realizar las festividades. Ahí no llegamos, no queremos evitar esto. Y ahí sí que podéis aportar al turista esta experiencia, por ejemplo, el perejera en Sri Lanka. Por ejemplo, efectivamente, es una tradición y una parte de la cultura importante de Sri Lanka y por supuesto forma parte de esa diversidad y de ese bagaje y de esas costumbres viajeras. Y hablando de sociedad, por ejemplo, ¿cómo es vuestra relación, por ejemplo, con unas tribus de Etiopía donde se ponen delante de la tienda para que les des unas monedas? Pues mira, tenemos lo que llamamos los 10 pasos del viajero responsable. Está muy bien esta pregunta porque justamente uno de los pasos cruciales es el de no dar dinero así como así ni a este tipo de tribus ni a los niños porque es un error. Quizás creemos que estamos haciendo un acto colaborativo o incluso solidario pero estamos perjudicando a esas sociedades. Por lo tanto, es uno de esos pasos en los que recalcamos que no hay que dar dinero a las gentes locales ni a ellos y con más motivo a los niños. Los niños tienen que ir a la escuela y no tienen que ver que el turismo es un foco de economía que a ellos les va a solventar su momento y no van a hacer lo que tienen que hacer, que es estudiar. Y además de esta, ¿qué otras directrices tendría que seguir el viajero? Pues mira, lo primero sería ser un consumidor responsable, es decir, tomar conciencia de lo que voy a comprar y los impactos que yo puedo generar a todos los niveles con ese consumo. Entonces, hay que considerar que el mundo es nuestra casa y si cuidamos nuestra casa, hemos de cuidar el mundo. En segundo lugar, hay que fomentar la economía local. Los ingresos del turismo han de revertir en la economía local del país. ¿Entiendo entonces que buscáis hoteles que sean beneficio para el país y no de grandes cadenas internacionales? ¿Cómo va esto? Bueno, pues lo intentamos. Intentamos que, aunque un consumidor requiera un tipo de hotelería macrohotelera, desviarle a otro tipo de hotelería que tenga buenas prácticas en este sentido, tanto social como medioambiental. Pero, obviamente, cuando un viajero quiere ir a estas grandes cadenas, también tenemos que dejar de estigmatizarlos, porque a veces las grandes cadenas están haciendo grandes avances en materia de sostenibilidad, debido a que tienen más recursos económicos para implementar energías renovables, buenas prácticas en cuanto a los reciclajes y gestión de residuos en los hoteles. Por lo tanto, tampoco quiere decir que un hotel grande no tenga buenas prácticas en materia medioambiental o de economía local. Otro paso que sería importante como un buen viajero sería el de cuidar de dar medicamentos y dinero a las gentes locales, así como a los niños. Esto es un grave peligro para ellos, ya que les aleja de su camino hacia la escuela, considerando que el turismo va a cubrir algo que ellos van a necesitar. Otra parte importante sería cuidar de nuestro medioambiente. Por supuesto, no aceptar e intentar cambiar ese hábito de realizar actividades con animales en cautividad, zoológicos, delfinarios, que aunque parece que el delfín es un animal muy divertido, no es así, así como el elefante, pues es un elefante, pero también hacer un poquito de hincapié en el tema de las emisiones de CO2. Y para ello, el viajero lo que puede hacer es previamente ver sus emisiones de CO2 con nosotros en la calculadora de Taraná, y posteriormente puede colaborar en algún proyecto medioambiental que inclusive nosotros podemos ponerle en sus manos. Y también hacer atención durante el viaje al consumo y al uso del agua en los hoteles y de la energía. A veces cuando viajamos parece que estamos fuera de nuestro mundo y que estamos en un lugar que todo es permitido, y no es así. Hay que vigilar igualmente el consumo de la energía y el consumo del agua cuando en algunos países es un bien realmente escaso. Otro paso fundamental, según nuestro punto de vista, es el control de los residuos durante el viaje. En numerosos viajes, en numerosos recorridos, estamos viendo países que tienen como hábito dejar todo tipo de residuos en sus calles, y sobre todo el plástico. Y nosotros hacemos una alerta y un llamamiento a esto, intentando que también nuestros guías colaboren en ello, y nuestros proveedores locales, así como el viajero. Y es el control de sus residuos durante el viaje, guardarlos en una bolsita y dejarlos en el hotel cuando se llegue a pernoctar. ¿Por qué? Yo en este punto tengo una idea muy romántica, y es que si un niño de la India me ve, que yo guardo mi botella y me pregunta, y me dice, ¿por qué? Digo, porque voy a tirarle donde corresponde, no quiero ensuciar tu ciudad o tu pueblo. Y siempre pienso que a lo mejor esto deja una buena semilla a aquel niño, y el día de mañana puede fomentar algún cambio importante dentro de su comunidad. Y algún otro paso importante a tener en cuenta, pues por supuesto el mundo del turismo, tiene que ser un mundo abierto a las creencias, a la diversidad, a las religiones diferentes, a las costumbres. Por lo tanto, ese respeto se tiene que hacer latente en todo el viaje, en todo el viajero, hacia esa diversidad y opiniones en el mundo. Me estás hablando todo el rato del contacto con los proveedores o con los guías. Doy por supuesto entonces que los conocéis, sabéis quiénes son y podéis tratar con ellos directamente. En Taraná los proveedores tienen nombre y apellido. La cadena de suministro es uno de nuestros retos realmente en todo este proyecto de Taraná hacia ese turismo sostenible, porque nuestros valores están más allá de la calidad, el servicio y la seguridad para el viajero. Estamos incorporando estos valores que hemos comentado de sostenibilidad. Y en muchos países esto no es todavía comprendido, de la manera que lo comprendemos nosotros desde aquí. Por lo tanto, les estamos involucrando en estos valores, les estamos dando ideas de buenas prácticas para aplicar en destino, como el caso del elefante, que nuestros proveedores ya saben que no queremos y están haciendo cambios en programación como este. Al igual que utilizar algún medio de transporte local, usar bicicletas en un momento dado, si disponen de proyectos locales que participen. Y otro tema que estamos trabajando es el tema de los impactos medioambientales locales. Para ello hemos hecho un estudio de todos los destinos para saber cuáles son los problemas que hay a nivel medioambiental, qué riesgos hay. Y lo que estamos haciendo es traducirlo al inglés para enviárselos a todo el mundo, a nuestros proveedores, que aunque tengan nombre y apellido, lo tengan por escrito y es definir cuáles son esos riesgos. Entonces, por ejemplo, en Indonesia hay un riesgo a la hora de la pesca, porque muchos isleños lo que hacen para pescar es lanzar bombas en las costas. Con lo cual no solo pescan, sino que además se deteriora todo a la costa a nivel de las recifes de coral y otras especies. Entonces, a nuestro viajero le estamos informando a través de este dossier, que se hace online, por cierto, y le estamos informando de que existe este riesgo y que, por favor, si dé algún tipo de prácticas de este tipo, pues que lo comunique allí a la policía, en el hotel, de alguna manera que sea un embajador de esa sostenibilidad. Esto es uno de los ejemplos que te podría poner, así como animales en riesgo de extinción para no comprar X souvenirs, o también animales que se están cazando para ofrecerlo como una exquisitez culinaria y que están en riesgo de extinción. Todo esto está recogido en este dossier, que es una información que se le da al viajero. Es probable que si viajo con vosotros, a la llegada tenga una llamada o una encuesta online para preguntarme sobre temas de sostenibilidad. ¿Por qué es importante que os dedique el tiempo a rellenarlo? ¿Por qué queréis saber mi opinión? Pues para nosotros es vital, porque es triangular. Nosotros Tarana Empresa es la cadena de suministro proveedor local que acompañará a este viajero, y es el viajero. Entonces, los tres prismas retroalimentan toda la información y contrastan. Para nosotros es fundamental, porque según estas contestaciones, podemos comunicar a nuestro partner o nuestro proveedor en destino cuáles son los problemas concernientes a la sostenibilidad que estamos encontrando y que no se han tomado medidas para que eso nos suceda. De alguna manera, no es algo punitivo, sino que es todo mucho más informativo hacia el proveedor, pero para nosotros es vital, y también para ver el punto de vista del viajero, su nivel de involucración, sus ganas de formar parte de esta comunidad y de este colectivo, que nos preocupa a la sociedad y el medioambiente. Me has hablado, por ejemplo, de la compensación de CO2 que puede hacer el viajero. ¿Tarana, como empresa, qué acciones sociales realiza? Pues nosotros tenemos el corazón verde desde hace muchísimos años, porque ya desde los inicios de Tarana, Ferran Martí, que es su fundador, inició una idea que era reunir anualmente un grupo de viajeros y algunos proveedores para hacer un concurso fotográfico, y la verdad no era esta. La verdad era que se realizaba una rifa solidaria para alcanzar una recaudación que se enviaría a algún proyecto social o educacional internacional, de los países que ya eran visitados. Con fortuna, pues mira, ya han pasado 21 a Gala Solidaria, todos los años que tiene Tarana, y ahora mismo este concepto solidario se ha tragado el concepto del concurso, con lo cual para nosotros es una satisfacción inmensa el ver que esa comunidad viajera, esos proveedores, todo nuestro equipo, por supuesto, que son los grandes embajadores de la sostenibilidad y del mundo del viaje, apoyan la solidaridad. Y en esa gala lo que hacemos es esa recaudación y le damos una serie de donaciones a diversos proyectos con los que mantenemos, con muchos de ellos, una relación muy estrecha y sabemos continuamente cómo va este proyecto, cómo está el proceso del cambio, de la incorporación de, por ejemplo, colegios con material de ordenadores, pozos de agua en zonas de una sequedad tremenda, orfanatos en los que ha colaborado también Tarana, inclusive apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro que defienden temas como la salud, temas locales como el caso de Asden, enfermedades minoritarias, y bueno, más de 120 proyectos en los cuales hemos colaborado y en algunos de ellos seguimos colaborando. ¿Y a esto tiene acceso el cliente para ver qué están haciendo todas estas ONGs? Sí, sí, es accesible continuamente, está en la web, en la parte de Tarana Responsable, en el apartado Tarana Responsable se puede acceder y hay una parte de la barra de herramientas donde pone proyectos, ahí se clica y se ven todos los proyectos en los cuales estamos participando y más a más la Gala Solidaria, Gala Solidaria Tarana en Mr. Google, te sale absolutamente una página web dedicada a la Gala Solidaria, recaudaciones, donaciones, ONGs con las que participamos, proveedores sostenibles, damos un reconocimiento a esos proveedores y por supuesto se desarrolla gracias a esas más de 1.100 personas que se reúnen en la Sala Apolo cada año y gracias a los sponsors, colaboradores, nuestros proveedores que también nos ayudan muchísimo a que todo esto se pueda realizar. Inclusive todas las actuaciones artísticas, nuestro presentador, nuestro realizador, productor, etc., que es totalmente altruista, yo creo que es un día muy especial que denota los valores humanos solidarios y de colaboración que tenemos en Tarana y toda su comunidad, todo su equipo y todos sus viajeros. Oye, ¿tenéis algún proyecto para ver cómo puede ser el feedback entre el viajero y el viaje? Es decir, ¿a qué está dispuesto a renunciar un viajero responsable? ¿Tendría que renunciar, por ejemplo, a un hotel con piscina en un país que haya sequía? ¿Por ejemplo? Pues ¿por qué no? Yo creo que es de lo más coherente. Yo creo que para aplicar la sostenibilidad en nuestras vidas hay que tener coherencia. Por supuesto que si hay un país que tiene un problema de sequía, no sería lo más aconsejable ir a un hotel que tuviera una piscina de tremendas dimensiones. ¿Lleváis a cabo alguna iniciativa para escuchar a los clientes sobre su feedback con sostenibilidad? De hecho, hemos hecho una recientemente, una Mesa I+.D. con varios viajeros de diferentes perfiles y la hemos enfocado justamente a la sostenibilidad. Y han salido algunas ideas muy interesantes y, por supuesto, todos ellos defendían la sostenibilidad. Pongo como ejemplo algunas de las preguntas que hicimos. Una de ellas fue preguntar si estaban dispuestos a prescindir de visitar una zona de un país famoso que les hiciera ilusión viajar, porque esa zona en sí es altamente contaminante por el turismo. Y todos ellos me dijeron, bueno, el 90%, hubo alguien que era bastante radical dijo que no iría, pero la mayoría de los viajeros aceptaban ir a hacer el viaje, aunque fuera una vez en su vida, y ponían la sostenibilidad en un marco, digamos, secundario. Porque ese sitio era realmente de muchísimo interés y, ya que iban allí, no iban a dejar de verlo, aunque les estábamos indicando que tenía serios problemas medioambientales. A lo cual salió una idea muy buena, que era la de que nosotros tendríamos que informar al viajero que eso sucede. Porque muchas veces se sabe y muchas veces no se sabe. Y la información es la clave de todo ello. Entonces, al igual que hemos dicho antes, informarles cómo se amansa un elefante, un animal salvaje, a lo mejor hay que explicarle, mira, en este país, esta zona en agosto precisamente, es absolutamente contaminante ir allí, porque el volumen ya de emisiones de CO2 y de toxicidad de la zona es tremendo. Por lo menos que lo sepan. Posiblemente el viajero diga sí, posiblemente diga no. En cualquier caso, no vamos a entrar en discernir si es bueno o es malo. Taraná lo que tiene que hacer es decir lo que allí está sucediendo y el viajero tiene que tener conciencia de que eso sucede y que a lo mejor puede cambiar sus fechas de viaje e ir en otra época del año. Y entiendo que le informáis, pero sin juzgar al cliente. Por supuesto. Nosotros también somos grandes defensores de la diversidad y también incluye la diversidad de opiniones acerca de la sostenibilidad. El hecho de que tomemos este rumbo es un objetivo a largo plazo en el cual tenemos que formar todos parte, no solamente taraná y rechazar a viajeros que tengan un criterio diferente, salvo en algunas ocasiones. Por ejemplo, el tema de animales lo tenemos muy incorporado, muy estudiado y de hecho se han rechazado ventas que nos han sugerido ir a un hotel con delfinario, por decir algo. Pero el hecho de no viajar un país porque en una época del año hay una zona de ese país que tiene un riesgo de toxicidad en el medio ambiente, nosotros tenemos que informar al cliente para que evite si puede esa excursión o esa zona del viaje o incluso que lo haga en otra época del año, pero si decide hacer el viaje, Taraná continuará haciendo este viaje. Por lo menos a día de hoy. Esperemos que en un futuro también el consumidor nos ayude desde su perspectiva y su exigencia y su flexibilidad a que todo esto vaya cambiando porque tenemos que empezar con una producción responsable pero también el consumo se tiene que dirigir a esa producción responsable. No olvidemos que también hay tres conceptos a la hora de liderar una empresa sostenible. Tienes que ser sostenible también a nivel económico, tienes que ser sostenible a nivel medioambiental y tienes que ser sostenible a nivel social. Evidentemente, si dejamos excluida la parte de la propia dinámica de la empresa, ojalá que ahora sea un problema pero de cara a un futuro esto esté resuelto porque ya no hablaremos ni de sostenibilidad porque estará en el corazón de todos y será impensable hacer determinadas cosas. ¿Llegará el día, por ejemplo, en el que sea impensable hacer un safari con vehículo de gasolina? ¿Y será todo con vehículos eléctricos? Yo creo que sí. Tengo la total seguridad de que será así, que se siguieran las normas adecuadas en los parques para avistar animales y que, por supuesto, no habrá contaminación de emisiones de CO2 porque no se usarán estos carburantes. ¿Has hablado de la información hacia los proveedores y hacia el cliente? ¿Hacia la sociedad en general? ¿También le informáis de Rosé? Pues intentamos involucrarnos en proyectos sociales locales, intentamos colaborar con los más jóvenes emprendedores a través de la edición de algunos libros, como el caso de Odrio, como el caso inclusive de algún compañero que ha hecho un libro de anécdotas de todo nuestro equipo y siendo parte activa incluso del barrio. Somos el centro de recogida de tapones para Nacho, de dejar gafas para los niños y las personas operadas de cataratas en países africanos y juguetes en campañas de Navidad, etc. Nos encanta ser parte de la comunidad. ¿Miren, charlas, conferencias, alguna cosa? Sí, nos inquietan muchísimo los futuros profesionales del turismo y es una suerte que las escuelas de turismo están muy abiertas a incorporar materias de sostenibilidad. Nos invitan justamente a hacer clases a los alumnos en esta materia y por supuesto es un mucho agrado poder contactar con los futuros profesionales y decirles cómo incorporar la sostenibilidad en el mundo del turismo, no solo del viaje sino del turismo, que es posible y que debe de ser así y que va muy hilado a sus valores personales y que tienen que trabajar en empresas responsables y con una mirada hacia la sostenibilidad.